Comentario de Apocalipsis por el Dr. Evigel Carvallosa Capítulo 20 El encadenamiento de Satanás y el reino mesiánico Capítulo 20 Versículos 1 al 15 Introducción El capítulo 20 del Apocalipsis es sin duda uno de los más importantes y más controvertidos de todo el libro. Algunos intérpretes entienden que Apocalipsis 20 no es una continuación cronológica de los acontecimientos narrados en 1911 al 21, sino que por el contrario constituye una recapitulación de todo lo que ha acontecido en la era cristiana. Un autor dice, Apocalipsis 21 nos lleva de regreso una vez más al comienzo de la era del Nuevo Testamento. Otro escritor expresa lo siguiente, Apocalipsis 19, 19 al 21 nos ha llevado al final de la historia, al día del juicio final. En Apocalipsis 20 regresamos al principio de la dispensación actual. Otros intérpretes, sin embargo, entienden que Apocalipsis 20 del 1 al 15 sigue cronológicamente a los acontecimientos relatados en 1911 al 21. Estos escritores rechazan la idea de una recapitulación, afirman que Apocalipsis 19, 11 a 20, 15 revela una serie de sucesos que siguen un orden cronológico necesario dentro del contexto total del libro. El profesor George Eldon Ladd refuta la enseñanza de que Apocalipsis 20, 1 al 15, es una recapitulación de los acontecimientos ocurridos con anterioridad y afirma. En el capítulo 12 de Apocalipsis es absolutamente claro que el pasaje mira atrás al nacimiento del Mesías, sin embargo, en el presente pasaje, Apocalipsis 20, no aparece semejante indicio. Por el contrario, los capítulos 18 al 20 evidencian presentar una serie de visiones conectadas. El capítulo 18 relata la destrucción de Babilonia, el capítulo 19 la destrucción de la bestia y el falso profeta, y el capítulo 20 habla de la destrucción del mismo Satanás, una destrucción efectuada en dos etapas. La importancia fundamental del Apocalipsis 20 tiene que ver con el hecho de que dicho capítulo habla de un reino de mil años. El debate entre expositores se centra en la interpretación de dicho reino de mil años. Hay quienes entienden que los mil años mencionados en Apocalipsis 20, del 3 al 7, se corresponden con un periodo de tiempo literal durante el cual Cristo reinará sobre la tierra. Hay dos grupos de teólogos que creen que los mil años mencionados en Apocalipsis se refieren a un espacio de tiempo literal. Uno de esos grupos se denomina premilenarista y el otro posmilenarista. Es importante destacar que, aunque tanto premilenaristas como posmilenaristas interpretan que los mil años de Apocalipsis 20 se refieren al reino de los postreros días, se diferencian en que el premilenarista cree que el reino será inaugurado por Cristo en su segunda venida, mientras que el posmilenarista cree que el reino precede a la segunda venida del Señor. El premilenarista cree que el reino será el resultado de la venida en gloria de Cristo, quien derrotará a sus enemigos y neutralizará a Satanás completamente durante los mencionados mil años. El posmilenarista sostiene que el reino será el resultado de la evangelización del mundo por la iglesia. Es de suma importancia destacar que el posmilenarista cree que los mil años de Apocalipsis 20 no son una cifra concreta, sino un número simbólico, es decir, una expresión figurada que indica un periodo de tiempo largo e indefinido. El premilenarista, por el contrario, enseña que los mil años de Apocalipsis 20 deben entenderse como mil años literales y no como un periodo de tiempo indefinido. Otra observación que debe hacerse es el hecho de que hay dos grupos de premilenaristas. Uno de ellos es conocido como premilenaristas históricos. Al otro se le conoce como premilenaristas dispensacionalistas. El premilenarista dispensacionalista afirma hacer un uso constante de la hermenéutica histórico-gramatical normal o natural, mientras que el premilenarista histórico considera necesario abandonar dicha hermenéutica a la hora de interpretar ciertos pasajes proféticos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, el premilenarista dispensacionalista mantiene una diferencia entre Israel y la Iglesia, mientras que el premilenarismo histórico no hace semejante diferenciación. Otra diferencia entre ambas posturas es que los premilenaristas históricos creen que la Iglesia sufrirá la prueba de la Gran Tribulación, mientras que los dispensacionalistas afirman que la Iglesia será librada de dichos juicios mediante la resurrección y el rapto. En resumen, ambas ramas del premilenarismo enseñan que habrá un reinado terrenal de Cristo que durará mil años. Igualmente enseñan que el reino será inaugurado por Cristo cuando venga con poder y gloria, o sea que la segunda venida de Cristo será antes del milenio. De igual modo, ambas escuelas milenaristas enseñan que después del reinado terrenal del Mesías tendrá lugar la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde Cristo continuará reinando con sus redimidos en su reino eterno y perfecto. El premilenarismo histórico y el dispensacionalista se diferencian en que los dispensacionalistas insisten en no confundir a Israel con la Iglesia, en sostener que la Iglesia no pasará por la gran tribulación y en la necesidad de aplicar una hermenéutica normal o literal en la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento. Es importante destacar en esta coyuntura que el consenso general de los teólogos e historiadores eclesiásticos es que el premilenarismo fue la postura asumida por la gran mayoría de los llamados padres apostólicos. George Eldon Ladd ha escrito lo siguiente Dos interpretaciones del reino aparecen en la Iglesia Primitiva, una interpretación escatológica y otra no escatológica. Durante los dos primeros siglos, el reino de Dios en los padres de la Iglesia era exclusivamente escatológico. Un pasaje típico se encuentra en la Didache. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, recogerla en su santidad de los cuatro vientos a tu reino que has preparado para ella. La Iglesia es el pueblo presente visible de Dios en la Tierra, pero el reino es el ámbito futuro de bendición que será experimentado después del regreso de Cristo a la Tierra. Algunas veces este reino escatológico es definido de manera más específica en varios de los padres tempranos. El reino implicaba un reinado terrenal milenial de Cristo. Esto se expresa claramente por escritores tales como Otros padres tempranos no dejanos de la Iglesia Primitiva, No dejan claro si creían o no en un reino terrenal temporal futuro. Sin embargo, un repaso de la literatura de la época conduce a las siguientes conclusiones. El entendimiento del reino es exclusivamente escatológico y con una excepción no hay padre apostólico antes de orígenes que se haya opuesto a la interpretación milenaria y no hay ninguno antes de Agustín cuyos escritos existentes ofrezcan una interpretación de Apocalipsis 20 que no sea la de un futuro reino terrenal consecuente con la interpretación natural del lenguaje. Hasta aquí se ha enseñado el hecho de la existencia de dos escuelas de pensamiento respecto al milenio o de los mil años mencionados en Apocalipsis 20 2 al 7. Hay una escuela conocida como premilenarista que afirma que habrá un reino terrenal de Cristo que durará mil años. Dicho reino será inaugurado personalmente por el Mesías cuando haya derrotado a sus enemigos en su segunda venida. La postura premilenarista fue sólidamente sostenida por los padres apostólicos durante los dos primeros siglos de la historia de la iglesia. Hay una tercera escuela de interpretación respecto al milenio. A esta tercera escuela se le conoce por el nombre de amilenarista. Las bases del amilenarismo se encuentran en el sistema de interpretación diseñado por orígenes. El padre apostólico nacido en Alejandría 185 a 254 después de Cristo fue discípulo de Clemente y es considerado el más notable representante de la escuela alejandrina. El sistema alegórico de interpretación tiene sus raíces en los filósofos griegos. Recuérdese que Alejandría era una ciudad helena. El judío Filón incorporó dicha hermenéutica en su sistema pedagógico. Posteriormente tanto Clemente como su discípulo orígenes adoptaron el mencionado sistema alegórico de interpretación. Debe destacarse que ambos hombres creían en la inspiración divina de las escrituras, pero estaban convencidos de que solo la interpretación alegórica de la Biblia puede proporcionar el significado profundo y verdadero de sus textos. En el fondo su sistema hermenéutico respondía a necesidades apologéticas determinadas por el afán de conciliar la fe basada en las escrituras con la filosofía griega. Debe observarse, como señala José M. Martínez, que el sistema alegórico practicado por orígenes no era requerido por las escrituras, sino por el afán de orígenes de conciliar la fe basada en las escrituras con la filosofía griega. Puede decirse con justicia que las intenciones de orígenes, como las de otros alegoristas, eran buenas, pero los resultados fueron desastrosos. Ni orígenes ni ningún otro alegorista logró impresionar a los paganos usando ese sistema. Lo que sin duda ocurrió fue un deterioro de la comprensión normal y llana del texto bíblico de parte de muchos cristianos. No debe menoscabarse ni por un momento el respeto de orígenes por el texto sagrado, pero tampoco dejar de reprocharle el uso que hizo del sistema alegórico de interpretación bíblica. La alegorización como principio de interpretación bíblica se extendió a lo largo y ancho del mundo cristiano y llegó a predominar de modo sorprendente en los escritos de los teólogos hasta la reforma del siglo XVI. Uno de los hombres influidos por el alegorismo fue San Agustín de Hipona, 354 a 430 d.C., generalmente reconocido como el más sobresaliente de los padres apostólicos. Tanto católicos como protestantes reconocen la influencia y la aportación de San Agustín a la iglesia cristiana. Este respetado teólogo occidental ha sido considerado el padre del milenarismo, puesto que fue el primer teólogo de reconocida solvencia que adoptó dicha postura teológica. Debe destacarse, sin embargo, que Agustín fue poderosamente influido por un donatista llamado Ticonio. San Agustín adoptó de Ticonio el método alegórico de interpretación que posteriormente le ayudó a desarrollar su postura a milenarista. Lo que llevó a San Agustín a adoptar la postura a milenarista, según sus propias palabras, fue el hecho de que los milenaristas dicen que los que son resucitados gozarán un festival del más inmoderado disfrute carnal en el que la comida y la bebida serán tan abundantes que no solo no habrá límite de moderación, sino que también sobrepasará todas las barreras, incluso de incredulidad. Todo eso puede ser creído solo por los de mente carnal. Los que tienen una mente espiritual denominan a los que creen esas cosas en griego kiliastas y podemos traducirlo a latín literalmente como milenarios. De manera que San Agustín rechazó el milenarismo en favor del milenarismo, no por razones exegéticas, sino porque entendió que los exponentes del milenarismo de su tiempo no tenían una mente espiritual, el obispo de Hispona creía que enseñar que el reino habrá comida y bebida en abundancia es una doctrina carnal que debe ser rechazada sin dilación. La postura adoptada por San Agustín y seguida fundamentalmente por los milenaristas modernos es la siguiente. Los mil años mencionados en Apocalipsis 20, 2 al 7, tienen que ver con la era de la iglesia en su totalidad, es decir, el periodo que transcurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Durante ese periodo, Satanás será atado para que no engañe a las naciones, es decir, a la iglesia. Luego será desatado por tres años y medio al final de la era de la iglesia con el fin de probar a los creyentes. Pero por la gracia de Dios, estos no sucumbirán frente a los ataques del diablo. Resumiendo, San Agustín creía que el milenio no es un suceso escatológico que es equivalente a la era presente y se corresponde con el tiempo que transcurre entre la primera y segunda venida de Cristo. El teólogo G.G. Bergkauer, profesor de Teología Sistemática de la Universidad Libre de Amsterdam, dice, En realidad, el punto de vista de Agustín sobre el milenio constituye una modificación radical del quiliasmo original con su trascendente e interpuesto reino de paz. La influencia de Agustín en la historia de la doctrina cristiana en general y en la cuestión del milenio en particular ha sido notable. El amilenarismo de San Agustín fue adoptado por la iglesia católica romana y con algunas variaciones por los líderes de la reforma protestante. Los escritos de San Agustín causaron un efecto tal que la enseñanza premilenarista fue encajonada por un gran sector de la iglesia organizada. En resumen, el amilenarismo como enseñanza sistematizada comenzó con San Agustín de Hipona. Agustín fue influido por la hermenéutica alegórica de Ticonio. El sistema amilenarista de San Agustín proclama que 1. El milenio es un periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. 2. El milenio se corresponde por lo tanto con la era de la iglesia. 3. El periodo de la iglesia es un tiempo de victoria progresiva del evangelio que culmina con la segunda venida de Cristo y el juicio final de los inicos. 4. Durante la era presente, milenio, Satanás está atado y lo estará hasta que la edad presente termine. 5. Las naciones que Satanás no engaña durante el milenio equivalen a la iglesia. Apocalipsis 20. 3. El milenarismo de San Agustín con sus muchas imperfecciones se extendió a través del mundo cristiano y desplazó al premilenarismo que hasta entonces había sido la creencia de la iglesia. Debe destacarse sin embargo que el argumento principal de San Agustín contra la creencia premilenarista era el hecho de que muchos expositores del premilenarismo según Agustín lo presentaban como un tiempo de disfrute carnal. Es importante observar sin embargo que a pesar de todo San Agustín creía que los mil años de Apocalipsis 20 eran mil años literales. Oswald T. Ayes explica la incongruencia de San Agustín de esta manera. Al vivir en la primera mitad del primer milenio de la historia de la iglesia Agustín naturalmente tomó los mil años de Apocalipsis 20 literalmente y esperaba que el segundo advenimiento tuviese lugar al final de ese periodo pero ya que de alguna manera identificaba el milenio incongruentemente con lo que entonces quedaba del sexto milenio de la historia humana creyó que ese periodo podría terminar por el año 650 después de Cristo con una gran manifestación del mal la revuelta de Goh la que sería seguida por la venida de Cristo en juicio. Como puede observarse muchas de las incongruencias del concepto de San Agustín respecto al milenio se basan en el hecho de que no fue consonante en su hermenéutica. San Agustín reconocía el origen divino del texto bíblico pero no se mantuvo apegado al mismo a la hora de interpretar acontecimientos futuros sino que permitió que circunstancias ajenas al texto influyesen en su interpretación aunque no tan influyente como San Agustín debe mencionarse también a San Jerónimo 345-419 después de Cristo muy conocido por haber traducido la Biblia de sus idiomas originales a latín vulgar en lo que se ha llegado a conocer como la Vulgata Latina igual que San Agustín Jerónimo creía que la era de la iglesia y los mil años de Apocalipsis 20 son equivalentes también creía que Satanás está atado en esta era presente y no puede tentar a la iglesia será desatado por tres años y medio al final de esta era Jerónimo rechazó la enseñanza premilenarista porque según él era una doctrina judaica San Jerónimo creía que el milenarismo era equivalente al judaísmo y por lo tanto debía ser rechazado resumiendo durante los dos primeros siglos de la era de la iglesia la enseñanza respecto al reino como una realidad escatológica prevaleció los padres apostólicos enseñaron que Cristo vendría con majestad y gloria y establecería un reino terrenal que duraría mil años a raíz de la introducción del alegorismo como principio de interpretación por orígenes de Alejandría y Porticonio un nuevo énfasis apareció San Agustín de Hipona en su obra De Civitate Dei comenzó a enseñar que el reino es equivalente a la era de la iglesia es decir al tiempo entre los dos venimientos de Cristo la razón fundamental de la enseñanza de San Agustín radica en que entendía que en el reino no podía existir ningún disfrute carnal según él eso era lo que enseñaban los promotores del premilenarismo un contemporáneo de Agustín Jerónimo rechazó también el premilenarismo pero por razones diferentes según Jerónimo los premilenaristas enseñaban el judaísmo porque decían que Israel sería restaurada y que la capital del reino sería la ciudad de Jerusalén el amilenarismo de San Agustín con ciertas variaciones fue abrazado tanto por la iglesia católica romana como por los líderes de la reforma del siglo XVI y por gran parte de sus herederos el amilenarismo en su forma presente se ha descrito por uno de sus exponentes de esta manera los amilenaristas interpretan el milenio mencionado en Apocalipsis 20 4 al 6 como una descripción del reinado presente de las almas de los creyentes muertos que están con Cristo en el cielo entienden el altar de Satanás mencionado en los tres primeros versículos de este capítulo como algo que ocurre durante el periodo completo entre la primera y la segunda venida de Cristo aunque termina inmediatamente antes del regreso de Cristo enseñan que Cristo regresará después de ese reino celestial milenial los amilenaristas mantienen que el reino de Dios está ahora presente en el mundo cuando el Cristo victorioso gobierna su pueblo por la palabra y el espíritu aunque estos anticipan un reino futuro glorioso y perfecto en la nueva tierra en la vida venidera el amilenarismo enseña que la era presente es el milenio que la iglesia es el reino prometido en el antiguo testamento que Satanás está atado que los mil años mencionados en Apocalipsis 20 es un periodo de tiempo indeterminado no literal el premilenarismo por su parte insiste en que la iglesia es una manifestación del reino de Dios en la era presente pero que no debe confundirse con el reino mesiánico prometido en el antiguo testamento Daniel 2 y 7 el premilenarismo niega que Satanás esté atado en esta era presente ver hechos 5.3 primera de Corintios 7.5 segunda de Corintios 4.3 y 4 12.7 primera de Tesalonicense 2.18 y primera de Pedro 5.8 enseña que Satanás será atado y neutralizado por completo durante los mil años que durará el reino escatológico el premilenarismo sostiene que los mil años de Apocalipsis 20 2 al 7 son mil años literales no un periodo indefinido de tiempo finalmente el premilenarismo mantiene que el único método de interpretación que hace justicia a toda la Biblia incluyendo las profecías y el Apocalipsis es el método normal, natural, histórico, gramatical al que también se le denomina literal es sumamente importante recordar que una interpretación literal congruente toma en cuenta el uso del lenguaje figurado las figuras de dicción y los símbolos son parte integral de todos los idiomas de la tierra las figuras y los símbolos deben interpretarse dentro del ambiente en el cual se usan el lenguaje figurado tiene su significado literal es decir, aquel que le ha sido asignado por los que hablan el idioma al que pertenece dicha figura decir que el Apocalipsis es un libro repleto de lenguaje figurado y de símbolos y por lo tanto debe interpretarse figurado simbólicamente equivale a una grave aberración el Apocalipsis con su lenguaje figurado y símbolos tiene sentido y armoniza perfectamente con el resto de las escrituras cuando se interpreta de manera normal natural o si se quiere literal bosquejo 1 el encarcelamiento de Satanás capítulo 20 versículos 1 al 3 1.1 efectuado por un ángel capítulo 20 versículo 1 1.2 tiene lugar en el abismo 22 1.3 durará mil años 23 2 el reino milenial capítulo 20 versículos 4 al 10 2.1 visión de los tronos de juicio capítulo 20 versículo 4 2.2 visión de los mártires de la tribulación 24 2.3 declaración de la primera resurrección 25 2.4 bendición de participar en la primera resurrección 26 2.5 Satanás es suelto por un poco de tiempo 27 2.6 Satanás es permitido a engañar a las naciones 28 2.7 intento final de Satanás contra Dios 29 2.8 Satanás es derrotado y es arrojado en el lago de fuego 20 10 3.7 el juicio final capítulo 20 versículos 11 al 15 3.1 visión del gran trono blanco y del gran juez 20 11 3.2 visión de los que han de ser juzgados 20 12 a 3.3 criterio del juicio los libros de las obras y el libro de la vida 20 12 b 3.4 la ejecución del juicio 20 versículos 13 y 14 3.5 el veredicto final 20 15 4 resumen y conclusión notas exegéticas y comentarios capítulo 20 versículos 1 al 3 4.5 vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo la interpretación a milenarista del apocalipsis más generalizada es la que ofrece William Hendrickson en su comentario más que vencedores publicada en castellano en 1965 el profesor Hendrickson divide el apocalipsis en siete secciones 1 al 3 4 al 7 8 al 11 12 al 14 15 al 16 17 al 19 y 20 al 22 dicho autor considera que esas secciones son paralelas entre sí o sea que cada sección repite el contenido de la anterior añadiendo algunos detalles según Hendrickson Apocalipsis 20 es una recapitulación de los acontecimientos de la era cristiana cree que Satanás fue atado cuando Cristo vino a la tierra por primera vez Hendrickson afirma una vez visto este orden de eventos o programa de la historia no es difícil entender Apocalipsis 20 solamente es necesario recordar el orden de sucesión la primera venida de Cristo es seguida por un largo periodo en el cual Satanás permanece atado este su vez es seguido por el poco de tiempo de Satanás y el poco tiempo de Satanás es seguido por la segunda venida de Cristo es decir su venida en juicio debe quedar claro que cualquiera que lea con cuidado Apocalipsis 20 que los mil años anteceden a la segunda venida de nuestro Señor para juicio no se describe esta segunda venida para el juicio hasta que llegamos al versículo 11 el mismo punto de vista de Hendrickson es mantenido por Antonia Fuekema y por José Grau estos autores y otros de la misma escuela dicen que el Apocalipsis está repleto de símbolos y por lo tanto no debe interpretarse literalmente dicen además que los números usados en el Apocalipsis son simbólicos y que por lo tanto la expresión mil años usada en Apocalipsis 20 tiene que ser simbólica Fuekema dice ya que el número 10 significa algo completo y puesto que mil es 10 elevado a la tercera potencia podemos pensar de la expresión mil años como emblemática de un periodo completo un periodo muy largo de duración intermedia la afirmación del profesor Juekema no es consonante con el uso que la Biblia hace de los números en Daniel 7 por ejemplo el profeta tuvo una visión de cuatro bestias en Daniel 7.17 un ser celestial dice al profeta estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra obsérvese que las bestias representan o simbolizan reyes pero lo que no es simbólico es el número 4 el ser celestial no dice que las cuatro grandes bestias representan un número indeterminado de reyes pero ese no es el único ejemplo nótese otro caso en Daniel 7.20.24 en la cabeza de la cuarta bestia hay 10 cuernos el ser celestial dice a Daniel y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes Daniel 7.24 o sea que los cuernos simbolizan reyes eso está claro pero lo que evidentemente no es simbólico es el número exacto de esos reyes el ser celestial no dice que los 10 cuernos simbolizan un número indeterminado de reyes el mismo caso se repite en el libro de apocalipsis un número importante de veces en apocalipsis 1.13 y 16 y 20 se habla de 7 candeleros y 7 estrellas según 1.20 los candeleros representan iglesias pero el número 7 no representa otra cosa sino una cifra concreta es decir 7 iglesias lo mismo ocurre con los 7 sellos con los que está sellado el rollo con las 7 trompetas de juicio y con las 7 copas que consuman la ira de Dios el rollo no está sellado con un número indeterminado de sellos no hay un número indefinido o simbólico de trompetas tampoco hay un número alegórico de copas hay tantos sellos trompetas y copas como el texto dice que hay cuando el apóstol juan guiado por el espíritu santo desea expresar un número concreto lo hace sin ninguna inhibición ni vacilación cuando por el contrario desea expresar una cifra indeterminada de igual modo lo hace sin titubear ver apocalipsis 7.4 y 9.9.16 lo mismo podría decirse de los dos testigos mencionados en apocalipsis 11.3 y 4 no se trata de un número simbólico ni indefinido sino de dos profetas o testigos concretos los mil años mencionados en apocalipsis 20 no son por lo tanto un número indeterminado de años que abarcan el periodo de tiempo entre los dos advenimientos de cristo sino tal como dice el texto un periodo específico de mil años no debe pasarse por alto que el apocalipsis es una revelación es decir el propósito del libro es dar a conocer poner de manifiesto exponer no es congruente con la naturaleza misma del apocalipsis decir que los mil años son un periodo indeterminado de tiempo cuya duración exacta solo Dios conoce si la intención divina hubiese sido hablar de un periodo indeterminado de tiempo sin duda lo hubiese hecho así hay dos cosas que deben recordarse 1. los símbolos de apocalipsis no deben interpretarse simbólicamente sino que las figuras de dicción deben interpretarse dentro de su contexto cultural y literario y 2. los números del apocalipsis tienen sentido y en ninguna manera se viola ninguna regla hermenéutica cuando se interpretan normal, llana o literalmente todas las culturas tienen símbolos para muchas cosas los conductores de vehículos aprenden un juego de símbolos que les ayudan a conducir con seguridad los símbolos de las reglas de tránsito no deben interpretarse ni simbólica ni arbitrariamente cada símbolo tiene un significado concreto establecido y convenido por los ciudadanos cuando un conductor observa cierto símbolo con una cifra concreta no piensa que significa que debe conducir a una velocidad indeterminada sino que debe hacerlo a la que le indica el símbolo los símbolos tienen un significado concreto los símbolos forman parte de las figuras de dicción presentes en todos los idiomas de la tierra las figuras de dicción tienen por objeto convertir una idea abstracta en algo concreto es decir, las figuras de dicción y los símbolos tienen la finalidad de aclarar algo no de oscurecerlo es de vital importancia pues acercarse al apocalipsis entendiendo que las figuras literarias en toda su gama deben interpretarse en el ambiente mismo del libro dichas figuras deben interpretarse de manera normal, natural y llana sin espiritualizarlas ni alegorizarlas apocalipsis 20 como el resto del libro demanda una hermenéutica congruente también requiere una exégesis equilibrada y profunda quienes abogan por el método llamado paralelismo progresivo pierden de vista ciertos factores exegéticos de suma importancia apocalipsis 21 comienza con la expresión kai eidon y bi dicha expresión aparece 32 veces en el apocalipsis por ejemplo 13 1 y 11 14 1 15 1 16 13 17 3 19 11 17 y 19 24 y 11 y 12 21 1 aunque dicha frase no es tan enfática como metatauta eidon después de esto mire que aparece en 4 1 7 9 15 5 18 1 o metatauta eikousa después de esto oi 19 1 si expresa progresión cronológica obsérvese el uso de dicha frase en el contexto inmediato entonces y vi el cielo abierto 19 11 y vi a un ángel 19 17 y vi a la bestia 19 19 y vi a un ángel 21 y vi tronos 24 y vi un gran trono blanco 20 11 y vi a los muertos 20 12 todas esas secciones manifiestan una progresión cronológica y no una recapitulación del contenido de los capítulos anteriores apocalipsis 20 1 al 3 describe el hecho de que satanás es atado la escuela a milenarista insiste en que ese acontecimiento ya tuvo lugar ocurrió dicen cuando cristo vino la primera vez antoni a joe quema ha parrafrasiado la respuesta de apocalipsis 20 1 al 3 a mateo 28 19 así durante la era del evangelio que ha sido inaugurada satanás no podrá continuar engañando a las naciones como lo hizo en el pasado porque ha sido atado durante todo este periodo por lo tanto vosotros los discípulos del evangelio a todas las naciones la teoría de que satanás fue atado al comienzo de la presente era y lo estará hasta el fin de la misma es producto de una deducción teológica y no de un estudio exegético inductivo de las escrituras los pasajes usados para apoyar dicha teoría son textos de los evangelios mateo 12 29 lucas 10 17 y 18 juan 12 31 y 32 estos pasajes tienen que ver con el ministerio terrenal de cristo en su primera venida cristo demostró que era el rey mesías prometido en el antiguo testamento una de las señales que usó para autenticar su persona y su mensaje fue la demostración de su autoridad sobre los demonios y sobre el mismo satanás evidentemente durante su ministerio terrenal el señor estuvo en lucha constante con el diablo ver lucas 4 13 es cierto que la muerte y la resurrección de cristo constituyeron una derrota decisiva para satanás e hicieron posible que dios pronunciase juicio sobre el mundo y sobre el diablo pero también es cierto que dios soberanamente ha permitido que satanás continúe activo hasta el día en que será encerrado en el abismo y posteriormente sea derrotado y echado en el lago de fuego apocalipsis 10 1 al 3 y 10 las escrituras del nuevo testamento no dan ningún indicio de que el diablo haya sido atado al principio de la era de la iglesia o del evangelio como dicen los amilenaristas todo lo contrario tanto el libro de hechos como las epístolas enseñan que satanás está vivo y activo en la tierra en hechos 5 3 satanás llenó el corazón de ananías para que mintiese al espíritu santo el limas el mago resistió a pablo hechos 13 10 cuando el apóstol y bernabé evangelizaban al propón sur sergio paulo pablo replicó a el limas o lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesará de trastornar los caminos rectos del señor no es lógico prudente asumir que el limas está siendo abusado por satanás para tratar de impedir que el romano sergio paulo reciba y entiende el evangelio lo mismo podría decirse del alboroto ocurrido en éfeso a raíz de la visita de pablo los paganos adoradores de diana sin duda influidos por satanás se opusieron con violencia a que el evangelio fuese predicado en aquella ciudad resumiendo el ministerio apostólico registrado en el libro de hechos no proporciona ni la más leve evidencia de que satanás está atado el triunfo del evangelio se debe no al hecho de que satanás está atado sino a que como dice el apóstol juan porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo primera de juan 4 4 las epístolas del nuevo testamento tampoco muestran que satanás esté ya en prisión en primera de corintios 7 5 pablo advierte a los creyentes respecto a que puedan ser tentados por satanás ver también segunda de corintios 11 3 en primera de tesalonicenses 2 18 afirma que satanás estorbó su plan de ira tesalónica un pasaje importante respecto al tema en cuestión es segunda de corintios 4 3 y 4 particularmente a la luz de las palabras de joequema en la tarde satanás descrito en apocalipsis 20 1 al 3 por lo tanto significa que a través de la era del evangelio en la cual estamos la influencia de satanás aunque de cierto no aniquilada está tan controlada que no puede impedir el esparcimiento del evangelio entre las naciones del mundo debido al encarcelamiento de satanás durante la era presente las naciones no pueden conquistar la iglesia pero la iglesia está conquistando las naciones las palabras del mencionado autor no concuerdan con lo que pablo dice pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el dios de este siglo se cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios debe observarse en este texto la expresión los que se pierden en toys apoy y menos pablo usa el participio presente voz activa apoy y me que significa arruinar parecer el participio presente expresa una acción continua la voz pasiva sugiere que el sujeto recibe la acción es decir los que están siendo perdidos la frase es en realidad perifrástica y sugiere la labor constante del maligno en cegar la mente de los que se están perdiendo para que no les penetre la luz del evangelio de más está decir que dichos versículos no sugieren ni el más mínimo indicio de que satanás está atado en la edad presente el mismo apóstol pablo sufrió de los ataques satánicos de un modo personal ver segunda de corintios 12 7 al 9 resumiendo apocalipsis 20 1 al 3 no puede corresponder a la era presente ni puede ser una recapitulación de los acontecimientos relacionados con satanás que se han mencionado en capítulos anteriores después de su expulsión del cielo satanás continúa engañando a las naciones y persiguiendo a los creyentes ver apocalipsis 12 9 al 17 13 14 18 23 los símbolos utilizados en apocalipsis 20 1 al 3 objetivizan y definen de qué consiste el atar de satanás el vocabulario utilizado es enfático y no se asemeja a nada registrado en el nuevo testamento el texto no identifica al ángel designado para encarcelar al enemigo de dios la frase que descendía del cielo cataba y nonta tou ou ranou sugiere que juan contempló el descenso del ángel del cielo a la tierra donde satanás ha estado confinado desde la segunda mitad de la tribulación véase apocalipsis 12 9 el ángel lleva consigo la llave del abismo tein, clein, teis, abisou y una gran cadena en la mano cai, calicin, megalen, epitain, cheira ou tau tanto la llave como la cadena son figuras de dicción la llave simboliza el hecho de que el ángel tiene autoridad para abrir el abismo es decir la morada misma de satanás y sus demonios apocalipsis 9 la cadena sugiere el hecho de que satanás puede ser neutralizado este es un claro ejemplo de la utilización de símbolos en el nuevo testamento por ejemplo jesús dijo yo soy la puerta la puerta simboliza el hecho de que jesús es la única vía de entrada al cielo pablo exhorta a los creyentes diciendo que presentéis vuestros cuerpos romanos 12 1 el vocablo cuerpo es emblemático de todo el ser no solo el aspecto físico el apóstol santiago dice y la lengua es un fuego el sustantivo lengua es un símbolo de hablar humano de manera que la utilización de símbolos es común en todo el nuevo testamento y particularmente en el apocalipsis los símbolos sin embargo no deben interpretarse simbólicamente sino siguiendo las normas apropiadas de la hermenéutica y prendió al dragón el verbo prendió ecrateicen es el ahoristo indicativo voz activa de crateo que significa ejercer poder el ahoristo aquí tiene una función dramática el modo indicativo señala la realidad de la acción el citado verbo destaca el hecho de que satanás es apresado el ángel celestial se apodera de él obsérvese los sustantivos que el apóstol usa para describir al maligno dragón por su carácter repulsivo serpiente antigua por su relación con el huerto del edén y su sutileza en la tentación ver segunda de corintios 11 3 diablo porque es el calumniador por excelencia juan 8 44 y satanás porque es el adversario de dios y el acusador de los redimidos ver sacarias 3 1 y 2 y lo ató por mil años cae edicen outón chilia etei el verbo ató edicen es el ahoristo indicativo voz activa de deo que significa atar encadenar el estudioso de la biblia se topa aquí con la pregunta puede un ser espiritual ser atado la respuesta a esa pregunta se centra en el significado de atar sin duda juan utiliza un antropomorfismo es decir vocabulario humano para expresar una verdad que de otro modo sería incomprensible a la mente humana tal como cuando en el antiguo testamento se habla del brazo de dios el dedo de dios la boca de dios o cuando dice y se arrepintió dios atar a satanás es una manera de decir que satanás es neutralizado hecho inactivo o inoperante el periodo de tiempo durante el cual es atado es de mil años el texto debe ser estudiado y analizado con cuidado debe dejársele hablar y permanecer por sus propios méritos como expresa Robert H. Mons es necesario dar una atención cuidadosa al texto de Apocalipsis en sí mismo todo lo que el texto está diciendo es que durante un periodo designado como mil años satanás es atado y echado en el abismo el cual después es cerrado y sellado el propósito del encarcelamiento no es el castigo es evitar que engañe a las naciones las cuidadosas medidas tomadas para asegurar su custodia son comprendidas mucho mejor como que implican la completa cesación de su influencia en la tierra en lugar de restringir sus actividades la cuestión aquí es si el encarcelamiento o confinamiento de satanás en el abismo tal como se describe en Apocalipsis 20 1 al 3 es un acontecimiento limitado que permite a satanás ciertas actividades como afirman William Hendrickson el diablo no está atado en todo sentido su influencia no está destruida completamente por el contrario dentro de la esfera en que se le permite a satanás ejercer su influencia para mal él brama furiosamente o si por el contrario Apocalipsis 20 1 al 3 describe mediante el uso de figuras de adicción una completa neutralización de satanás hasta el punto de que sus actividades malignas están completamente ausentes de la tierra durante un periodo de mil años Apocalipsis 23 utiliza tres auristos enfáticos 1. arrojó evalén 2. encerró ecleicén y 3. selló es prajicén el sellar indicaría la colocación oficial de un sello para que no se permita a nadie entrar o salir ver Mateo 27 66 el propósito de sellar la entrada de una prisión era impedir cualquier intento de escapar o evitar que un esfuerzo de rescate tuviese éxito la actividad de satanás es completamente removida de la tierra por mil años el propósito de atar a satanás y confinarlo al abismo por mil años se expresa en la frase para que no engañase más a las naciones ina planeisei etita et nei la postura milenarista es que los mil años son un periodo indefinido de tiempo que abarca la era presente del evangelio según dicen satanás ha sido atado para que el evangelio pueda ser predicado entre las naciones añaden que aunque está atado satanás tiene cierta latitud para actuar tal postura es negada por el nuevo testamento ver primera de pedro 5 8 además como se ha indicado apocalipsis 20 1 al 3 enseña que satanás no podrá efectuar ninguna actividad cuando sea atado él será atado para que no engañase más a las naciones pero cuáles naciones la respuesta a esa pregunta es variada hay quienes piensan que se refiere a toda la humanidad puesto que sólo la bestia y sus huestes demoníacas perecen en apocalipsis 19 19 al 21 otros creen que las naciones en 23 es una mezcla de los inconversos que no formaron parte del ejército de la bestia y los creyentes de la tribulación la posición más congruente con el texto es que se refiere a redimidos con cuerpos aún no glorificados que entrarán en el reino del mesías todos los inconversos que siguieron en pos de la bestia durante la tribulación sufrirán la muerte antes de la inauguración del reino sólo aquellos que confiaron en el mesías sobrevivirán y constituirán las naciones que durante los mil años mencionados no serán engañados por satanás hasta que fuesen cumplidos mil años la expresión fuesen cumplidos telesteis es el ahorito subjuntivo pos pasiva de teleo que significa completar probablemente en este contexto tenga función de futuro es decir mientras el período de mil años no se haya agotado satanás continuará en prisión y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo metatauta de liteinai o ton mi cron cronon literalmente después de estas cosas metatauta apunta a los mil años en cuanto a tiempo y a todo lo realizado por el ángel para confinar a satanás en el abismo la expresión debe ser desatado de liteinai o ton es intrigante debe de que es necesario y sugiere necesidad divina porque dios ve necesario soltar a satanás de su prisión por un poco de tiempo es algo que escapa a la comprensión humana apocalipsis 27 y 8 dice que satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra robert l thomas sugiere lo siguiente mediante su liberación de la prisión el universo entero verán que después de mil años de su encarcelamiento y de un reino ideal en la tierra satanás es incurablemente malvado y el corazón de los hombres es todavía lo bastante perverso para permitirle reunir un ejército de un tamaño tan inmenso posiblemente el tiempo que satanás estará suelto será muy breve pero será suficiente para reanudar la práctica de su especialidad es decir engañar a los hombres resumen apocalipsis 20 1 al 3 no evidencia ser una recapitulación de los capítulos anteriores de este libro sino más bien una revelación del desarrollo cronológico de los acontecimientos descritos a partir del capítulo 12 y en particular de los sucesos que comienzan en 19 11 la segunda venida de cristo en gloria se describe en apocalipsis 19 11 al 16 la derrota del anticristo y sus ejércitos es anticipada en 19 17 y 18 la gran batalla se describe escuetamente en 19 19 la bestia y el falso profeta son apresados y lanzados al lago de fuego en 19 20 los integrantes de los ejércitos del anticristo son ejecutados por el mismo señor jesucristo después de haber derrotado a la bestia al falso profeta y a sus ejércitos lo más natural es que el señor disponga del archienemigo de dios o sea del dragón o satanás eso es exactamente lo que ocurre en apocalipsis 20 1 al 3 lo anteriormente expuesto tiene mejor base exegética que la teoría que afirma que satanás fue atado durante la primera venida de cristo a la tierra esa teoría alegoriza la duración de los mil años mencionados en apocalipsis 20 2 al 7 haciéndolos aparecer como un periodo de tiempo indefinido tal conclusión pasa por alto el hecho de que la expresión mil años se menciona seis veces en apocalipsis 20 2 al 7 no es lógico ni exegéticamente sano que la expresión mil años se mencione seis veces en un breve pasaje de manera concreta con el fin de expresar un periodo de tiempo indefinido debe observarse que en el mismo pasaje se usa la expresión un poco de tiempo que si sugiere un periodo breve pero indefinido con relación a la enseñanza a milenarista de que satanás fue atado cuando cristo vino la primera vez es importante recordar varias cuestiones en primer lugar todas las veces que satanás es mencionado en el apocalipsis es presentado no como un ser atado sino como alguien muy activo ver apocalipsis 2 10 y 13 12 17 16 13 además en el libro de hechos se le presenta como alguien que activamente se opone a la predicación del evangelio lo mismo ocurre en las epístolas ver segunda de corintios 4 3 4 primera vez de salonicense 2 18 finalmente ni el pasaje de marcos 3 27 ni el de luca 10 18 enseñan lo mismo que apocalipsis 20 1 al 3 además como señala harold w hoidner sin embargo decir que satanás está atado en la era presente contradice varios pasajes del nuevo testamento en tiempos de cristo incluso después de luca 10 18 satanás entró en judas en conexión con su traición de jesús lucas 22 3 juan 13 27 y trató de controlar a pedro lucas 22 31 los cristianos son advertidos de estar alerta porque el diablo merodea como león rugiente buscando a quien devorar primera de pedro 58 en conclusión los textos usados como prueba de que satanás fue atado durante el ministerio terrenal de cristo y que los mil años de apocalipsis 20 tienen que ver con la era presente deben de examinarse dentro de su ambiente exegético el pasaje de mateo 12 29 tiene que ver con el hecho de que el poder del mesías es mayor que el de satanás el mesías estaba presente efectuando señales mesiánicas una de esas señales era su capacidad de echar fuera demonios de los cuerpos de personas que eran infligidas por el diablo cristo demostró su gran poder librando a muchos endemoniados respecto a lucas 10 18 el texto tiene que ver con el resultado del ministerio de los 70 discípulos que jesús envió a ministrar por las ciudades de israel el señor lotó a los 70 discípulos de poder para echar fuera demonios el hecho de que fueron capaces de hacerlo era una demostración de que el poder de cristo es mayor que el de satanás y no hubo una evidencia de que satanás estaba atado en el sentido expuesto en apocalipsis 21 al 3 el profesor plumer comenta lo siguiente yo veía a satanás caer significa lo vi postrado después de su caída el laurista indica la coincidencia entre el éxito de los 70 y la visión de cristo de la derrota de satanás y ni caído ni cayendo expresan esto también como caer algunos creen que se refiere a la caída original de los ángeles judas 6 en cuyo caso este oro un veía se refiere a la preexistencia del hijo con el padre otros dicen que se refiere a la encarnación o a la tentación pero se refiere al éxito de los discípulos tenido como un símbolo y garantía de la completa derrota de satanás jesús había estado contemplando el mal como un poder derrotado en cualquier caso no hay analogía entre este pasaje y apocalipsis 12 12 el asunto no es que el diablo ha descendido para obrar daño en la tierra sino que su poder para dañar es quebrantado de modo que según plumer lucas 10 18 no se relaciona directamente con apocalipsis 12 12 ni en consecuencia con apocalipsis 20 1 al 3 el texto de lucas 10 18 como se ha indicado interpretado en su ambiente tiene que ver con el éxito del ministerio de los 70 el hecho de que ellos podían echar fuera de los cuerpos de personas afligidas a demonios que obedecían órdenes de satanás significa que el poder que residía en ellos era mayor que el de satanás apocalipsis 20 1 al 3 tiene que ver con una cuestión escatológica cuando cristo venga por segunda vez derrotará de manera aplastante a sus enemigos la bestia y el falso profeta serán echados en el lago de fuego apocalipsis 19 19 y 20 los seguidores de la bestia morirán apocalipsis 19 20 y satanás será confinado en el abismo por mil años apocalipsis 20 1 al 3 después de derrotar a sus enemigos cristo establecerá su reino de paz apocalipsis 20 4 al 6 capítulo 20 versículo 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con cristo mil años el contexto inmediato de apocalipsis 24 comienza por lo menos en 19 11 y se extiende hasta 20 15 en ese trozo cinco veces establece una conexión cronológica de varias escenas 1 la venida en gloria del mesías 2 la visión del ángel llamando a las aves del cielo 3 la derrota de la bestia y el falso profeta 4 la visión del ángel que ata a satanás 5 la visión de los tronos y 6 la visión del juicio final la escena descrita por juan apocalipsis 24 al 6 está relacionada con la profecía de daniel 7 9 22 y 27 es más la profecía de daniel 7 presenta un notable paralelismo con el pasaje de apocalipsis 19 11 a 26 esto lo señala el profesor jacks derr cuando dice parece bastante razonable decir que apocalipsis 19 11 al 21 describe el segundo al venimiento de cristo y el correspondiente juicio cataclísmico sobre sus enemigos daniel 7 ofrece un paralelo instructivo de este acontecimiento el cuerno pequeño de daniel 7 es paralelo con la bestia de apocalipsis 13 del 1 al 8 de ambos el cuerno pequeño de daniel y la bestia de apocalipsis se dice que tienen un imperio universal daniel 7 7 y 23 apocalipsis 13 8 ambos consiguen victorias sobre los santos por tiempo y tiempos y medio tiempo daniel 7 25 apocalipsis 12 14 ambos son destruidos por el mesías en su segunda venida daniel 7 11 y 26 apocalipsis 19 20 ambos pasajes afirman que inmediatamente después de la destrucción del dictador mundial el reino es dado a los santos daniel 7 22 y 27 apocalipsis 24 al 6 de modo que es evidente que por lo menos hasta el reinado de los santos apocalipsis 19 11 a 26 sigue el mismo patrón de daniel 7 ya que el dictador mundial es a un futuro el reino milenial también tiene que ser futuro porque los santos no reinan o reciben su reino hasta después de la destrucción del dictador mundial como se ha reiterado a través de este capítulo apocalipsis 21 al 15 no es una recapitulación sino una progresión cronológica de los acontecimientos escatológicos que desembocarán en la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra y vitronos estos son tanto tronos o estrados judiciales como tronos reales quienes ocuparán dichos tronos ejercerán facultades tanto gubernativas como judiciales no es fácil determinar quienes se sentarán sobre los mencionados tronos el texto dice y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar hay quienes piensan que los tronos serán ocupados por los mártires de la tribulación el problema con esa postura como señala robert h mons es que estos no son mencionados sino hasta posteriormente en el versículo otros enseñan que quienes se sientan podría incluir a cristo y a todos los santos relacionados con él incluyendo tanto a la iglesia como a israel algunos creen que se refiere a la iglesia a los mártires de jesús y a todos cuantos no aceptaron la marca de la bestia reconociendo que es difícil determinar la precisa identidad de aquellos que ocuparan los tronos lo más probable es que sean los ejércitos celestiales que acompañarán al mesías en su segunda venida a ellos les fue dado juicio es decir dios soberanamente les dio la potestad de ejecutar juicio este es el juicio moral de seres vivientes del que habla pablo en primera de corintios 6 2 en daniel 7 22 el pasaje que sirve de trasfondo aquí una expresión paralela significa que los juicios efectuados favorecen al pueblo de israel pero el uso que juan hace del concepto en este versículo se refiere a quienes han recibido el derecho de juzgar a otros en daniel es un juicio efectuado en el curso de la historia no determinante del destino eterno de los hombres lo mismo ocurre aquí este habla de una autorización a tomar control del dominio de la bestia derrotada y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios juan vio las vidas espirituales de personas que habían sido ejecutadas con el hacha debido al día testimonio de jesús y debido a día la palabra de dios los mencionados mártires fueron fieles hasta la muerte apocalipsis 2 10 su martirio fue causado por la fidelidad en llevar el testimonio de jesús y de la palabra de dios la razón del por qué juan usa el sustantivo almas sichas es porque no vio cuerpos levantados como en el versículo 12 sino las almas de aquellos que aún no habían resucitado les llama almas porque en ese momento aún aguardan la resurrección la fidelidad de los mártires es corroborada por el hecho de que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos negarse a adorar a la bestia y a su imagen era afirmar la sentencia de muerte apocalipsis 13 15 al 17 los mártires mencionados por juan escogieron el camino del sacrificio el camino de la muerte física que a la postre redundaría en el camino de la gloria y de la comunión con el mesías y vinieron y reinaron con cristo mil años esta frase amplía la descripción de los mártires mencionados en el versículo 4 hay quienes creen que se trata de otro grupo diferente de los mártires mencionados anteriormente el texto sin embargo apunta a que se refiere al mismo grupo de mártires el verbo vivieron es seisán es crucial para desentrañar el significado del pasaje gramaticalmente es un agoristo ingresivo cuya fuerza es vivieron otra vez o volvieron a vivir es evidente que juan no está describiendo una resurrección espiritual ni simbólica tampoco se refiere a la entrada del alma en el cielo el apóstol se refiere a una resurrección física literal como ha escrito robert el le toma la única postura hermenéutica sensata es la que se refiere es seisán en el versículo 4 a la resurrección corporal futura de los mártires que ha sido mencionada la misma forma en el versículo 5 se refiere a la resurrección del cuerpo en realidad todas las veces que deshago yo vivo está en el contexto de muerte física en el nuevo testamento siempre habla de resurrección corporal ver juan 11 25 hechos 1 3 y 9 41 juan claramente la llama anastasis resurrección en 25 usando un sustantivo que aparece más de 40 veces en el nuevo testamento casi siempre para referirse a una resurrección física finalmente deshago en otros pasajes del apocalipsis se usa frecuentemente para referirse a la resurrección del cuerpo apocalipsis 1 18 13 14 y 25 la postura a milenarista insiste en que el verbo vivieron se refiere a una resurrección espiritual se insiste también en que apocalipsis 24 al 6 no se refiere a un reino posterior a la segunda venida de cristo jose grau afirma no hay ni una sola palabra en este pasaje de apocalipsis 20 que indique un retorno visible de cristo antes del día del señor parece que el mencionado escritor pasa por alto el hecho de que el entorno de apocalipsis 20 comienza por lo menos en apocalipsis 19 11 como se ha observado en apocalipsis 19 11 a 20 15 hay un desarrollo cronológico de acontecimientos que comienza precisamente con la venida gloriosa de cristo es el apóstol juan quien menciona seis veces en apocalipsis 20 2 al 7 la expresión mil años de manera que las afirmaciones hechas por grau de que la idea milenial ha sido introducida en el texto pero juan no es el autor de la misma y que la hipótesis milenial de que cristo establecerá un reino visible de mil años en este mundo inaugurándolo con su venida a la tierra antes del día del juicio no tiene fundamento ninguno ni en ese pasaje ni en ningún otro de la biblia son ciertamente osadas fue precisamente el señor quien dijo cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos mateo 25 31 al 32 ver apocalipsis 19 11 al 21 la cuestión no es si cristo reina ahora la mayoría de los creyentes y de los expositores serios de la palabra de dios no negarían que existe hoy una manifestación del reino de dios la cuestión es si el reino espiritual presente es equivalente al reino mesiánico escatológico es de extrañarse que a muchos teólogos a milenaristas les resulte sumamente fácil alegorizar el concepto bíblico del reino toman textos fuera de su contexto para intentar demostrar que satanás está atado en la era presente no prestan la debida atención a textos que niegan que el enemigo de dios esté encarcelado en la edad del evangelio por ejemplo primera de pedro 5 18 primera de tesalonicense 2 18 segunda de corintios 4 3 y 4 utilizan el pasaje de lucas 17 21 porque he aquí el reino de dios está entre vosotros para demostrar que cristo enseñó la realidad presente del reino no toman en cuenta el contexto de dicho versículo jesús dijo esas palabras a unos fariseos que le preguntaron cuándo había de venir el reino de dios la respuesta de jesús fue que el reino no vendría con advertencia pero jesús no negó que el reino vendría ver lucas 22 16 y 18 la otra cosa que jesús dijo a los fariseos fue porque aquí el reino de dios está entre vosotros cómo podría el reino de dios estar entre aquellos fariseos incrédulos y antagónicos a las enseñanzas de jesús la respuesta es que ciertamente el reino no podía estar ni entre ellos ni dentro de ellos por su condición de inconversos tal vez lo que cristo quiso decirles fue que desde el punto de vista humano el establecimiento del reino estaba en manos de ellos o dependía de ellos si aceptaban al mesías si ponían su fe en él el reino prometido en el antiguo testamento sería establecido de cualquier manera no debe confundirse la realidad del reino espiritual presente con la realidad del reino escatológico en apocalipsis 24 al 6 intentar eliminar de un plumazo el tema del reino terrenal de cristo aduciendo que era la esperanza de los rabinos pero sin ofrecer ninguna base exegética y sacar los textos fuera de su contexto no es un camino adecuado de discusión teológica el testimonio de cristo es que un día la nación de la cual él mismo procedía que lo rechazó y lo entregó a las autoridades romanas lo recibirá diciendo bendito el que viene en el nombre del señor mateo 21 9 en respuesta a los discípulos tocante a la recompensa futuro cristo les dijo de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de israel mateo 19 28 en los pasajes citados es cristo quien habla de su gloria futura véase también mateo 24 29 al 31 25 31 al 32 es cierto que la expresión mil años sólo aparece en apocalipsis 22 al 7 en toda la biblia pero también es cierto que dicha expresión se repite seis veces en unos breves versículos no obstante la importancia de apocalipsis 20 para el concepto premilenarista debe subrayarse que dicho concepto tiene una base amplia en las escrituras como apunta harold w hutchner con una hermenéutica congruente los premilenaristas ven a apocalipsis 20 1 al 10 como un texto crucial este pasaje sin embargo no es la base del punto de vista premilenial la base del premilenarismo se extiende al antiguo testamento específicamente a los pactos abrahámicos davídico y nuevo en estos pactos dios prometió tierra simiente y bendición tanto para israel como para todo el mundo apocalipsis 20 1 al 10 sólo dice la duración de esta fase del reino mesiánico que dará lugar al nuevo cielo y la nueva tierra los mártires no sólo resucitan físicamente sino que además participan con cristo en su reino los mártires ocupan el centro de atención aquí debido a que se negaron a someterse a la bestia prefirieron la muerte antes que identificarse con el anticristo y sus seguidores y reinaron con cristo mil años el verbo reinaron evasileusán es el auristo indicativo de vasileu que significa ser rey gobernar reinar el auristo en este caso podría ser ingresivo comenzaron a reinar o constativo reinaron la función de dicho verbo es profética es decir el auristo indicativo contempla algo futuro cuyo cumplimiento es tan cierto que se da por realizado pero donde reinarán hay quienes piensan que es en el cielo porque cristo reina ahora y los santos firmemente adheridos a él pueden también reinar por su gracia en el libro de apocalipsis sin embargo se enseña que el reino del mesías estará en la tierra en cinco días dice que los redimidos reinarán en la tierra en 11 15 dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos la tierra es el sitio escogido por dios para manifestar su reino eterno dentro de la historia y del tiempo salmo 8 hebreo 2 5 al 15 es el campo de batalla donde satanás ha desafiado a dios mateo 4 1 al 11 es el sitio donde satanás ha engañado a las naciones apocalipsis 23 y 8 la tierra es el lugar hacia donde satanás fue arrojado apocalipsis 12 9 también es el lugar donde dios consumará su ira mediante los juicios de las siete copas apocalipsis 16 1 al 21 la tierra es el lugar profetizado para establecer el reino glorioso del mesías daniel 2 44 las escrituras predicen una era de paz sin precedente en la tierra cuando el mesías reine isaías 11 1 al 16 isaías 35 si bien es cierto que durante el período intertestamentario hubo un marcado avivamiento de la esperanza mesiánica entre los judíos no es menos cierto que lo que juan escribe respecto al reino en apocalipsis 20 lo ha recibido por revelación divina mi dios mostró a juan en visión las estupendas verdades respecto al reino glorioso del mesías el apóstol no repite lo que ha leído de otros sino lo que dios le dio a conocer de manera sobrenatural los mil años de apocalipsis 20 serán el tiempo durante el cual dios cumplirá las promesas hechas a abraham isaac jacob y david estas promesas se cumplirán dentro del marco del tiempo y de la historia debe quedar plenamente claro que el mesías reinará más allá de los mil años de apocalipsis 20 los mil años constituyen una especie de preámbulo histórico del reino glorioso del mesías el anuncio del ángel amarilla dice así y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamar a sus nombres jesús este será grande será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin lucas 1 31 al 33 el versículo 31 y la primera parte el 32 se cumplieron cuando cristo vino a la tierra la primera vez el cumplimiento de ese trozo fue el literal en el sentido más estricto del vocablo la segunda parte de ese pasaje aguarda su cumplimiento cuando cristo venga la segunda vez la plena realización del resto de dicho pasaje debe ser tan literal como lo fue la primera parte sólo mediante una deplorable alegorización del mencionado pasaje podría desviarse su enseñanza central cristo es el heredero del trono de david un día él ocupará ese trono cristo reinará sobre la nación de israel como rey davídico y su reina durará por los siglos de los siglos ese es el reino escatológico que tendrá su pleno cumplimiento cuando el mesías venga el milenio será el aspecto histórico de ese reino capítulo 20 versículos 5 y 6 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de dios y de cristo y reinarán con él mil años el vocablo pero no aparece en el texto griego el versículo comienza con la expresión los otros muertos hoy lo y voy ton necrón es decir el resto de los muertos robert h moose cree que se refiere a todos los fieles excepto los mártires más el conjunto total de los inconversos lo más probable es que se refiera a los inconversos que están físicamente muertos obsérvese el uso del mismo verbo que aparece en el versículo 4 en la frase no volvieron a vivir o el seisán quienes pretenden enseñar una resurrección espiritual o regeneración en apocalipsis 24 sobre la base del verbo el seisán se topan con un obstáculo insuperable al llegar a apocalipsis 25 ambos verbos tienen que tener el mismo significado es decir resurrección física de otro modo como se explicaría que inconversos experimentasen en resurrección espiritual una exégesis natural e inductiva sugiere que ambos usos de el seisán deben tomarse en el mismo sentido refiriéndose a una resurrección literal no es exegeticamente sano que un mismo vocablo adquiera significados diferentes en un contexto tan cercano apocalipsis 24 y 5 cancela la creencia de una resurrección general para todos los seres humanos que han muerto este pasaje en consonancia con daniel 12 2 enseña que habrá una primera clase de resurrección para personas redimidas lo que apocalipsis 25 denomina la primera resurrección recibe otros nombres en el nuevo testamento 1 resurrección de vida juan 5 29 2 la resurrección de los justos lucas 14 14 y 3 una mejor resurrección hebreos 11 35 los redimidos de cualquier época participarán de la primera resurrección roy l aldrich ex presidente del colegio bíblico de detroit señala que el vocablo usado para calificar la resurrección de apocalipsis 25 es proteín que puede significar primera en tiempo o primera en clase o categoría el mismo término usado por pablo en primera de timoteo 1 15 donde se le auto denomina el primero de los pecadores por supuesto no afirma ser el primero de los pecadores en tiempo pero si el cabecilla o el peor de los pecadores de modo que sólo los creyentes participan de la clase de resurrección anastasis a la que el apóstol llama primera resurrección la resurrección expuesta por pablo en primera de tesalonicenses 4 16 aunque diferente de la mencionada en apocalipsis 24 y 5 también es primera resurrección puesto que es la que experimentarán los que han muerto después de haber creído en cristo antes del rapto de la iglesia primera de tesalonicenses 4 17 el resumen la primera resurrección es esa que tiene que ver con los redimidos de todas las generaciones aunque no ocurre en un solo acontecimiento sino en varias etapas primera de corintios 15 22 al 24 nótese que los otros muertos o sea los inconversos no resucitan físicamente sino hasta después de agotarse los mil años el texto enfáticamente niega una resurrección general para todos los humanos george eldon lad ofrece la siguiente para frases del texto el resto de los muertos no volvió a la vida otra vez como lo habían hecho los participantes en la primera resurrección hasta que los mil años llegaron a su fin el texto claramente expresa que habrá una diferencia de por lo menos mil años entre la resurrección de los redimidos y la de los iniquos la primera resurrección o mejor la primera clase de resurrección abarca tanto a los componentes del cuerpo de cristo la iglesia que serán resucitados antes de la tribulación como a los mártires de la tribulación y a los santos del antiguo testamento la otra resurrección la de los iniquos ocurrirá al final del milenio cuando tenga lugar el juicio del gran trono blanco apocalipsis 20 11 al 15 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección quien participa de la primera resurrección es bienaventurado o feliz y santo o apartado porque ha sido librado de la segunda muerte la segunda muerte equivale a la muerte eterna es decir la separación eterna de la persona de la presencia de dios la segunda muerte es la muerte espiritual más allá de la muerte física mencionada también en 2 11 2014 y 21 8 la segunda muerte no tiene potestad exocian sobre los redimidos quienes participan de la primera resurrección además los redimidos serán sacerdotes de dios y de cristo eso significa que tendrán libre acceso en la presencia de dios y disfrutarán de íntima comunión tanto con dios el padre como con dios el hijo de nuevo se menciona el hecho de que reinarán con el cristo mil años es decir participarán con el señor del reino terrenal aunque sin duda continuarán reinando en el reino eterno del mesías resumen apocalipsis 24 al 6 interpretado de manera normal natural contextual siguiendo las normas de una hermenéutica histórico gramatical que tome en cuenta la utilización del lenguaje figurado como las metáforas y los símbolos y los interpreta en su contexto dándole el significado aceptado culturalmente proporciona de manera clara que habrá un reino escatológico en el que el mesías reinará en la tierra por un periodo de mil años hay quienes enseñan que apocalipsis 20 es una recapitulación del contenido de los capítulos anteriores esa deducción teológica no se fundamenta sobre bases hermenéuticas sólidas sino que responde a presupuestos teológicos el contexto inmediato de apocalipsis 20 comienza en 19 11 donde juan recibe la visión de la avenida en gloria del mesías el texto griego utiliza la fórmula y vi calle y ton que se repite en 19 11 y 17 y 19 21 y 4 y 11 esa fórmula sugiere la existencia de una progresión cronológica que conduce a una culminación la escuela a milenarista mantiene a priori que el reino es la era presente para llegar a esa conclusión se ve obligada a alegorizar el significado de la expresión mil años que se repite seis veces en apocalipsis 20 2 al 7 al mismo tiempo se ve forzada a enseñar que satanás está atado ya también enseña que las promesas hechas por dios a la nación de israel se están cumpliendo ahora en la iglesia esas y otras enseñanzas de la escuela milenarista no son producto de una exégesis consonante con la totalidad del texto bíblico la escuela a milenarista utiliza dos criterios hermenéuticos diferentes todo lo que no tiene que ver con profecía es interpretado literalmente pero aquello que tiene que ver con profecía y particularmente con escatología es interpretado alegóricamente los resultados por supuesto son obvios la postura premilenarista es que toda la biblia debe interpretarse mediante los mismos principios de hermenéutica incluyendo los pasajes o libros escatológicos la literatura apocalíptica está expresada mediante símbolos y figuras de dicción esas formas literarias deben interpretarse de manera normal o natural y nunca figuradamente toda la biblia tiene sentido cuando se interpreta usando principios hermenéuticos normales el método literal de interpretación toma en cuenta las figuras de dicción y las interpreta en su contexto ese es el método que hace justicia al mensaje de la biblia siguiendo principios hermenéuticos normales el contexto de apocalipsis 24 al 6 pone de manifiesto que el tiempo en que los santos reinarán con cristo en su reino terrenal es aún futuro ese reino comenzará cuando cristo venga la segunda vez a la tierra con poder y gloria durante el reinado terrenal de cristo satanás estará totalmente neutralizado en el abismo no podrá ejercer ninguna actividad en la tierra durante los mil años esa es una de las razones del por qué habrá paz y justicia entre los habitantes de la tierra cristo reinará como soberano de las naciones y satanás no ejercerá influencia alguna sobre la humanidad los habitantes del reino serán judíos y gentiles que se han convertido durante la tribulación y habrán sobrevivido los juicios de ese terrible periodo los gentiles y los judíos redimidos que entran en el reino del mesías constituirán las naciones estos estarán vivos con cuerpos naturales cuando el señor regrese a la tierra con poder y gloria es sobre esos redimidos que los santos que regresan con cristo reinarán recuérdese que sólo personas nacidas de nuevo entran en el reino del mesías el reino no es para dar una segunda oportunidad a los genicos sino para revelar la gloria del mesías dentro del tiempo y de la historia mateo 25 31 isaías 10 1 al 22 una pregunta de suma importancia con relación a el tema bajo estudio es el siguiente por qué es necesario que haya un reino mesiánico sobre la tierra o lo que es lo mismo porque es necesario el milenio la respuesta a esa pregunta abarca toda la revelación bíblica puesto que en ella converge la manifestación del plan de dios respecto a su creación dios es el creador de todas las cosas él es el dueño y soberano de todo él creó los cielos y la tierra para manifestar su reino dentro del tiempo y la historia creó al hombre para que fuese su virrey en la tierra es el propósito de dios gobernar la tierra a través de su designado regente es decir el hombre la soberanía de dios ha sido disputada por satanás el enemigo de dios el hombre a quien dios designó para gobernar la tierra también se ha revelado contra el soberano del universo desde la entrada del pecado en el mundo génesis 3 la humanidad está plagada de miseria y de muerte dios sin embargo no ha cambiado su plan original la tierra sigue siendo el sitio escogido por dios para manifestar su reino dentro del tiempo y de la historia la corrupción moral y espiritual del hombre se describe repetidas veces en las páginas del antiguo testamento dios tuvo que juzgar al hombre a través de un diluvio universal ver génesis 6 9 durante aquel tiempo crítico dios usó a un mediador teocrático no es para manifestar su voluntad a la humanidad después del diluvio capítulo 6 al 9 la humanidad volvió a manifestar su corrupción génesis 10 al 11 dios derramó su juicio contra el hombre en la torre de babel de ahí surgieron las diferentes naciones de la tierra fue entonces que dios llamó a abraham de bur de los caldeos soberanamente dios constituyó abraham mediador teocrático le cambió el nombre y le puso abraham padre de multitudes e hizo un pacto incondicional con aquel patriarca génesis 12 1 al 9 13 14 al 18 15 1 al 21 y 17 1 al 27 el pacto abrahamico incluye la promesa de una tierra una simiente y un reino el pacto de dios con abraham es el gran pacto del antiguo testamento es por así decirlo el padre de todos los demás pactos es ampliado en segunda de samuel 7 12 al 16 mediante las estipulaciones del pacto davidico dios promete que daría a david un descendiente que ocupase su trono después de él nunca faltaría un hijo de david que heredase del trono a pesar de los múltiples fracasos de la nación de israel y de las apostasías de sus reyes el ángel gabriel anuncia a maría que ella será la madre del heredero del trono de david lucas 1 30 al 33 otra ampliación del pacto abrahamico es la revelación del nuevo pacto jeremías 31 27 al 40 el nuevo pacto es incondicional en el sentido de que descansa sobre las promesas de dios dios promete perdón de pecado regeneración y una nueva relación con su pueblo el nuevo pacto amplía la promesa de bendición estipulada por el pacto abrahamico el nuevo pacto fue inaugurado por el señor jesucristo en el aposento alto la noche antes de su muerte mateo 26 26 al 29 el nuevo pacto por lo tanto tiene por fundamento la sangre de cristo es decir su muerte como sacrificio por el pecado la iglesia como simiente espiritual de abraham disfruta de las bendiciones del nuevo pacto la nación de israel o sea el remanente que pondrá su fe en el mesías en los postreros días experimentará el cumplimiento total del nuevo pacto tal como se estipula en jeremías 31 el milenio es necesario por lo tanto para la realización y el cumplimiento cabal de las promesas hechas por dios a los patriarcas abraham isaac jacob y david es necesario además para el cumplimiento concreto del nuevo pacto tal como está expresado en jeremías 31 y en romanos 11 25 al 27 el nuevo pacto entre otras cosas profetiza la restauración de la nación de israel no de cada judío individual sino de los que componen el conjunto de los que pondrán su fe en el mesías la restauración nacional de israel está profetizada en las escrituras es aquí el 11 18 al 21 20 33 al 38 34 11 al 16 39 25 al 29 o sea 1 10 al 11 fue el 3 17 al 21 amos 9 11 al 15 mickey a 44 al 7 y sacarías 84 al 8 de modo que las escrituras profetizan una restauración de la nación de israel relacionada con el cumplimiento en dicho pueblo de las promesas del nuevo pacto el milenio es el tiempo ideal para el cumplimiento de dicha promesa otro tema de vital importancia relacionada con el milenio es de naturaleza cristológica cristo vino a la tierra la primera vez a proveer salvación para los pecadores lucas 19 10 en su primera venida el señor se humilló más allá de lo que la mente humana podría imaginarse si bien es cierto que después de su resurrección fue exaltado a la diestra del padre no es menos cierto que la humanidad como tal no lo ha reconocido como rey de reyes y señor de señores los reinos del mundo aún son gobernados por el maligno primera de juan 5 19 la historia confirma que las naciones de la tierra siguen en rebeldía contra dios no hay ningún gobierno humano que esté sometido a la autoridad del mesías el milenio será el tiempo en que el mesías gobernará las naciones con vara de hierro salmo 29 apocalipsis 2 26 y 27 12 5 19 15 cuando cristo vino la primera vez el gobierno humano lo clavó en una cruz juan 19 17 al 30 cuando venga la segunda vez el mesías destruirá el poderío gentil daniel 2 y 7 apocalipsis 19 11 al 21 y la gloria de su persona y de sus atributos serán exhibidos en toda la tierra el profeta abacuc anuncia que viene el día en que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de jehová como las aguas cubren el mar abacuc 2 14 ver isaías 11 9 la profecía de abacuc se cumplirá perfectamente durante el reino del mesías el milenio tiene tanto base exegética como teológica la biblia enseña que dios ha creado la tierra y sus habitantes para manifestar su reino dentro del tiempo y la historia esa realidad aún no ha tenido su cumplimiento habrá una era de gloria en la tierra en la que habrá paz y justicia esa era es profetizada en el antiguo testamento isaías 11 35 60 al 65 miqueas 4 jacarías 14 apocalipsis 19 11 a 26 enseña que esa época de paz será posterior a la segunda venida de cristo a la tierra durante esa era satanás estará encerrado en el abismo y no podrá engañar a las naciones finalmente apocalipsis 20 4 al 6 revela que ese periodo glorioso durará mil años capítulo 20 versículos 7 y 8 cuando los mil años se cumplan satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a god y amagó a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar el apóstol juan reitera en el versículo 7 la duración exacta del confinamiento de satanás obsérvese el artículo determinado los tú dicho artículo se usa para identificar el hecho de que se refiere a los mismos mil años mencionados previamente en los versículos 2 al 6 satanás no tendrá actividad alguna en la tierra durante los mil años que dura su encarcelamiento la frase cuando se cumplan o mejor cuando se haya cumplido es una cláusula temporal futura indefinida en la que el adverbio cuando otan va seguido del verbo haya cumplido releste que es el ahoristo subjuntivo o pasiva de teleo el ahoristo subjuntivo tiene función de futuro satanás será suelto de su prisión note se que el texto reitera el hecho de que satanás permanece en prisión por mil años la idea del versículo es que satanás no será suelto de su prisión el abismo sino hasta que los mil años se hayan agotado robert h mons comenta el soltar de satanás fue anticipado en el versículo 3 quizá la explicación más razonable de esta más bien extraña libertad condicional es para dejar bien claro que ni los planes de satanás ni las desviaciones del corazón humano serán alteradas por el simple discurrir del tiempo una vez suelto de su prisión satanás reanudará sus actividades donde las dejó y los hombres se enrolarán en su causa aunque el texto no lo especifica puede asumirse que satanás es suelto de su prisión por un acto soberano de dios es evidente que dios tiene un propósito concreto tanto en atar como en soltar a satanás el texto dice que fue atado con el propósito de que no engañarse más a las naciones el hecho de ser suelto con el manifiesto que su enemistad contra dios es la misma que antes de ser atado también se hace patente el hecho de que el corazón humano no regenerado continúa con la misma actitud de rebeldía contra dios y saldrá a engañar a las naciones el verbo saldrá exelousetai es el futuro indicativo voz media de exerchomai satanás saldrá por su propia iniciativa con el propósito de engañar planeisai este verbo es el auristo infinitivo voz activa de planao que significa desviar engañar el auristo infinitivo expresa propósito las naciones ta etnei no se refiere al mismo grupo mencionado en apocalipsis 16 14 durante el milenio la población de la tierra aumentará considerablemente los redimidos que entran en el reino con cuerpos naturales se reproducirán los niños que nacerán durante la era del reino tendrán que poner su fe en el mesías para nacer de nuevo muchos de ellos creerán y serán salvos otros profesarán creer pero será una falsa profesión son estos quienes serán engañados por satanás la expresión los cuatro ángulos de la tierra es una figura de adicción que destaca universalidad el engaño satánico se extenderá por toda la tierra ver apocalipsis 71 isaías 11 2 el apóstol juan llama a las naciones gog y magog véase que gog y magog está en oposición con las naciones de modo que no se refiere a un punto geográfico concreto sino a la totalidad de las naciones que son engañadas por satanás y se juntan para intentar la captura de jerusalén robert l thomas señala lo siguiente es triste decirlo pero los incrédulos existirán en un crecido número entre las generaciones posteriores a la que poblará la tierra inicialmente en el milenio el propósito de satanás es reunirlos para la batalla sin ajen autobús e istón polemón el maligno persiste en oponerse a dios satanás consigue reunir un número considerable de inconversos para enfrentarse a dios debe observarse una vez más que todas las veces que juan desea mencionar una cifra indeterminada lo hace de una manera llana y natural el número de los cuales es como la arena del mar aquí el apóstol usa un símil para destacar que los seguidores de satanás serán muchos la figura como la arena del mar comunica de manera objetiva lo que de otro modo sería una expresión abstracta ese es el patrón usado por juan a través del apocalipsis las figuras de dicción pueden y deben interpretarse de manera normal para hacer justicia al texto el diablo se prepara para ejecutar lo que será su último intento contra el mesías y contra su reino el texto claramente da a entender que se trata de un acontecimiento escatológico después de eso el maligno será echado para siempre en el lago de fuego capítulo 20 versículo 9 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de dios descendió fuego del cielo y los consumió el sujeto del verbo subieron a neve y san es el ahorito conjunto de los seguidores de satanás denominado por juan como las naciones y go y mago un numerosísimo ejército marcha en dirección al centro mismo el reino del mesías el apóstol lo llama el campamento de los santos ten parembolein ton agión la expresión la ciudad amada es probablemente sinónima con el campamento de los santos la referencia es a jerusalén terrenal la ciudad que será el centro del gobierno milenial isaías 23 jeremías 3 17 el osado intento satánico de apoderarse del reino del mesías termina en un rotundo y catastrófico fracaso y de dios descendió fuego del cielo y los consumió los seres humanos que despreciaron la gracia de dios y las bendiciones del reino parecen consumidos por el fuego robert l thomas comenta lo siguiente fuego del cielo como instrumento de castigo divino es bien conocido ver génesis 19 24 levítico 10 2 es aquí el 38 22 y 39 6 segunda de reyes 1 10 y 12 lucas 9 54 es una culminación adecuada de esta última batalla con satanás y sus ejércitos el intento de satanás debe ser de muy corta duración a juzgar por la escuela por la escueta frase y los consumió cae catepajen autobús el verbo es el ahoristo indicativo voz activa de catesteo que significa consumir completamente devorar del todo dicho ahorito realiza una función profética en este contexto los ejércitos de satanás serán fulminados de manera sumarísima capítulo 20 versículo 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y al falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos obsérvese que la última rebelión organizada por satanás no termina con una batalla sino que termina en juicio no sólo se efectuó un juicio contra los seguidores de satanás sin sino contra el mismo diablo la frase el diablo que los engañaba o diábolos o planón literalmente significa el diablo el engañador una de las actividades más asiduas de satanás era de engañar particularmente a los hombres el acto de lanzar a satanás al lago de fuego es sin duda efectuado por el soberano dios del cielo el lago de fuego está preparado para el diablo y sus ángeles mateo 25 41 el tormento de satanás sus ángeles y sus seguidores es por los siglos de los siglos el texto usa la expresión día y noche por los siglos de los siglos esta frase es una figura de adicción que expresa continuidad y la eternidad del castigo al que el maligno y sus seguidores serán sometidos recuérdese que en apocalipsis 12 7 al 9 satanás es echado fuera del cielo a la tierra en los capítulos 12 al 18 del apocalipsis el diablo actúa en la tierra en conjunción con la bestia y el falso profeta en apocalipsis 21 al 3 el enemigo de dios es confinado en el abismo es decir el mismo lugar donde estaban los demonios que fueron soltados para que actuasen durante la tribulación finalmente después de ser desatado por un tiempo breve satanás es condenado a permanecer en el lago de fuego constantemente por toda la eternidad la expresión lago de fuego describe un lugar de tormento es difícil para la mente humana comprender la magnitud del castigo de satanás el texto si deja claro que satanás no volverá a actuar jamás ni podrá seguir promoviendo su reino de tinieblas capítulo 20 versículo 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo ningún lugar se encontró para ellos la expresión y vi calle y don aparece por sexta vez en el contexto 19 11 a 20 15 dicha fórmula sugiere una progresión cronológica a través de la cual el apóstol contempla una serie de visiones que abarca desde la venida en gloria de jesucristo hasta el juicio final que tendrá lugar después del milenio todos esos cuadros proféticos son escatológicos es decir tienen que ver con los acontecimientos relacionados con la consumación del plan de dios con su creación el apóstol juan vio un gran trono blanco este es el trono de la majestad divina es grande megan en comparación con todos los otros tronos 24 el color blanco leo con sugiere pureza santidad y justicia el trono blanco porque su despliegue de la gloria y la majestad de dios el trono es sin duda un estrado de juicio dios juzga con toda justicia y santidad apocalipsis 15 3 y 16 5 y al que estaba sentado en el kaitón kate y menón el juez de la humanidad es el mesías a él le ha sido dada toda potestad para juzgar daniel 7 26 juan 5 22 al 27 hechos 17 30 y 31 el hecho de estar sentado sugiere que tiene control sobre todas las cosas después de su rotunda victoria sobre todas las fuerzas del mal la gloria y majestad del gran juez es de tal magnitud que delante de él huyeron la tierra y el cielo eso significa que el gran trono blanco está situado en algún sitio del espacio infinito y fuera de la historia humana la tierra y el cielo que huyeron delante de él tiene que ser la creación tal como la conocemos la tierra y el cielo presentes serán destruidos sobrenaturalmente segunda de pedro 3 10 y serán reemplazados por el nuevo cielo y la nueva tierra el creador de la presente creación tiene potestad y poder dinámico para hacerla desaparecer la frase y ningún lugar se encontró para ellos es una manera de recalcar la desaparición total de la antigua creación capítulo 20 versículo 12 y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras por séptima vez desde 1911 juan usa la expresión y vi calle y don indicando una secuencia cronológica en el relato de los acontecimientos los muertos todos necros se refiere a seres sin vida alguien que ha exhalado su último aliento este sustantivo se refiere aquí a todos los que no tienen parte en la primera resurrección es decir se limita a personas no redimidas la postura de robert h mons es que los muertos en este contexto incluye tanto a justos como injustos mons y me embargo no ofrece ninguna razón exegética que justifique su posición el pasaje de manera más natural sugiere que sólo los injustos están presentes en dicho juicio el mencionado autor no parece tomar en cuenta de que la primera resurrección como ya se ha indicado consta de varias etapas ya que de ella participan sólo los redimidos de todas las edades grandes y pequeños es una figura de adicción usada para indicar que el juicio del gran trono blanco no diferenciará entre categorías sociales nadie es tan importante que será inmune de juicio ni tan insignificante para que este juicio le sea impropio de pie ante dios estotas en opión todo trono literalmente de pie delante del trono recuérdese que a esto se les llama los muertos al comienzo del versículo el hecho de que ahora están de pie delante del trono debe significar que han sido resucitados de ser así entonces se trata de una segunda clase de resurrección en contraste con la primera resurrección de 25 la primera resurrección es para vida esta resurrección segunda tiene que ser para muerte o condenación eterna están de pie porque han de escuchar en breve el veredicto divino y los libros fueron abiertos y los libros fueron abiertos los rollos expuestos contienen los registros de las obras de quienes están allí para ser juzgados los primeros libros en ser abiertos son los libros de los registros conteniendo todas las evidencias que el tribunal necesita si los hombres han de ser juzgados por sus obras las obras registradas en los rollos no son el factor decisivo para determinar el destino eterno de quienes son juzgados sino lo que hicieron respecto al mesías y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida la designación el libro de la vida aparece varias veces en el apocalipsis ver 3 5 13 8 17 8 y 21 27 el libro de la vida contiene los nombres de todos los que han puesto su juez en el mesías el libro de la vida es abierto para que los que están de pie delante del trono vean que sus nombres no están escritos en ningún en dicho libro y por lo tanto no pertenecen al mesías los rollos de las obras son desenrollados para que cada uno reciba el grado de condenación que merece la salvación es un regalo de dios que se recibe exclusivamente por la fe efesios 2 8 y 9 las obras guardan relación con los galardones que los creyentes han de recibir efesios 2 10 primera de corintios 3 11 al 5 hebreos 11 6 y con el grado de condenación que aguarda a los inconversos aquellos que comparecen delante del trono de dios en apocalipsis 20 12 no pusieron su fe en cristo y por lo tanto sus nombres no están inscritos en el libro de la vida de manera que fueron juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras el justo juicio de dios será aplicado a cada uno de aquellos individuos rechazaron el regalo de la salvación y son juzgados según sus obras las obras no salvan pero determinan el grado de condenación del inconverso y la magnitud de la recompensa del creyente capítulo 20 versículo 13 y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras este versículo sugiere que el mar representa el lugar de los que murieron y no fueron enterrados mientras que la muerte y el hades representan la realidad de morir y la condición en la que se entra con la muerte ver 1 18 y 68 obsérvese el uso del verbo entregar para describir la resurrección de los iniquos el creyente descansa en el señor a la hora de la muerte mientras que del inconverso se dice sólo que ha fallecido lucas 16 22 dice que el mendigo lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de abraham del rico se dice y murió y fue sepultado la diferencia entre la muerte de ambos sin duda radica en la relación que cada uno tenía con dios de nuevo el texto destaca la naturaleza del juicio y fueron juzgados cada uno según sus obras este juicio no es para hacer un saldo entre las buenas obras y las malas el creyente ha pasado de muerte a vida juan 5 24 el inconverso que muere en su pecado muere en condenación y será juzgado según sus obras para determinar el grado de su condenación capítulo 20 versículo 14 y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda pablo dice en primera de corintios 15 26 y el postrear enemigo que será destruido es la muerte la muerte ha sido el azote de la humanidad porque la paga del pecado es muerte romanos hay 23 el hades es el lugar donde van los muertos pero a la postre la muerte y el hades o tanatos cai o hay days son lanzados al lago de fuego el lago de fuego es el infierno o el lugar de condenación final es equivalente a la muerte segunda el lago de fuego es una figura de predicción con el fin de ayudar al limitado entendimiento humano a comprender cómo será el castigo eterno pero este no obstante se corresponde con la realidad la muerte segunda es la separación eterna del individuo de la comunión con dios el hombre a causa del pecado nace muerto en delitos y pecados especios 2 1 cristo vino al mundo a salvar a los pecadores primera de timoteo 1 15 esa salvación se recibe como un regalo de la gracia de dios mediante la fe en jesucristo efesios 2 8 9 la salvación sin embargo se recibe aquí en este mundo quien pasa a la eternidad sin haber recibido el regalo de la salvación experimentará la muerte segunda capítulo 20 versículo 15 y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego este texto es en cierto sentido una expresión de juan 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito para que todo aquel en él cree no se pierda más tenga vida eterna aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida son los que rechazaron el amor de dios y no pusieron su fe en cristo el resultado de dicha acción es la perdición eterna el mismo apóstol juan dice el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida primera de juan 5 12 podría decirse que el que tiene al hijo tiene también su nombre inscrito en el libro de la vida pero el que no tiene al hijo de dios será lanzado al lago de fuego y sufrirá la muerte segunda en el lago de fuego estarán la bestia anticristo el falso profeta los demonios satanás y todos los seres humanos que se sometieron a su voluntad y se negaron a recibir la salvación provista por el mesías resumen y conclusión el capítulo 20 de apocalipsis es uno de los pasajes más importantes y más controvertidos de toda la biblia el punto principal de la polémica radica en que la expresión mil años aparece seis veces en los versículos 2 al 7 de dicho capítulo hay quienes entienden que dicha expresión se refiere a un periodo indefinido de tiempo que comprende desde la primera hasta la segunda venida de cristo un estudio objetivo y exegético de dicho capítulo basado en una hermenéutica normal natural o literal aporta una interpretación diferente los mil años son un periodo de tiempo concreto que se corresponde con el reinado terrenal del mesías es decir el milenio durante la era milenial tendrá lugar la más estupenda manifestación de la gloria divina en la historia de la humanidad dentro de los límites del tiempo la gloria divina que será manifestada en el milenio sólo será superada por la que será revelada durante el reino eterno del señor cuando dios hará nuevas todas las cosas algunos expositores entienden que apocalipsis 21 al 10 es una recta recapitulación de los acontecimientos narrados en los capítulos anteriores del apocalipsis ese punto de vista pasa por alto la naturaleza misma del libro cuyo tema central es la venida del mesías para establecer su reino de paz y justicia en la tierra también deja de lado el hecho de que apocalipsis 19 11 al 20 15 contiene siete veces la expresión y vi cae eidón dicha expresión se usa para indicar un progreso cronológico el escritor del apocalipsis recibe una serie de visiones comenzando con la venida en gloria del mesías y concluyendo con el juicio final todas esas visiones siguen un progreso en el desarrollo de los acontecimientos de los postreros tiempos 1 la segunda venida de cristo 2 la invitación angelical a las aves del cielo a comer las carnes de jinetes y sus caballos 3 la visión de la bestia y sus ejércitos preparados para hacer la guerra al mesías y la derrota de la bestia 4 la visión del encarcelamiento de satanás 5 la visión de los los tronos de juicio y del reinado de los santos 6 la visión del gran trono blanco y 7 la visión de la resurrección para condenación todos esos acontecimientos siguen una secuencia cronológica que se extiende como ya se ha indicado desde 19 11 al 20 15 de apocalipsis una hermenéutica histórico gramatical natural y contextual que tome en cuenta el uso de las figuras de dicción y del lenguaje apocalíptico del libro resulta en una afirmación de la fe premilenarista o sea que el mesías vendrá a inaugurar su reino de paz y de justicia en cumplimiento de las promesas de dios en los pactos abrahámico davídico y nuevo sólo mediante la alegorización de las profecías se puede llegar a otra conclusión y